Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a mi canal, les habla y les saludo a su amigo Enrique Marbano, el amo del piso de ahora en adelante, ya en un video posterior les platicare la anécdota de como salio el apodo y de algunas de mis aventuras y en danzas en Estados Unidos, pinche perro hijos de su puta madre, si alguien ve esto no mame, no tengan mascotas así, no sean culeros, son animales, sienten, se estresan, pobre perro no chingues lleva desde la mañana ladre y ladre, ya más de 3 horas y no me deja grabar ya, chingues esta es la tumba del famosísimo gallo de oro esto es una oportunidad única para que aparecen las de que pena la tumba del famosísimo la tumba del famosísimo esta es la tumba del famosísimo que pena jajajaja jajajaja o Sanjoni Fashion Man jajajaja 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 que pena jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajaja